Yo vi venir una nube Como que quería llover Como quieres que te olvide Si ahora te empiezo a querer Quisiera estarte mirando Los treinta días del mes Un abrazo por semana Y un besito en cada vez Ya sabías que era casado Que me gustaba tomar Ya sabías todos mis vicios Que remedias con llorar En enero no hay cabeles Porque los marchita el hielo Solo en tu huerto los tienes Por providencia del cielo Alza los ojos y mira Las lágrimas que derramo Para que sepas que te amo Y tú no me amas a mí Ya me voy, ya me despido Con sentimiento y dolor Voy a darle vuelta al mundo A platicar con mi amor